Hola, soy Álvaro Mayo, desarrollador de videojuegos indie, y hoy vamos a jugar a Wondersong, que es un juego del que fui backer en Kickstarter hace ya muchos años y acaba de salir y he pensado, oye, para una vez que tienes la posibilidad de jugar a un juego actual, probémoslo. Así que vamos allá. Sin tutorial ni nada parece, se ha cortado un poquillo ahí. Una espada, usa stick derecho para mover la espada, pero la música está demasiado fuerte. Este es un juego de cantar, por cierto. Si no lo habías deducido por el nombre. Atacamos a esta cosa, pero me he quedado sin espada, así que hay que usar el poder del canto. Oh my gosh, ¿eres tan mono? Lo siento por asustarte. Se suponía que esto era un test para ver si eras un héroe. Que no lo eres, no es verdad, sí que lo soy. Solo un bardo. ¿Quién eres tú? Mensajera de la diosa ella. Hace mucho tiempo, su canción de la creación puso a tu universo en movimiento. Y va a cantar su canción otra vez muy pronto. Lo cual va a reemplazar... Va a sustituir este universo con uno nuevo. Pero no te asustes demasiado. Tu universo es bastante antiguo. Le gusta empezar de nuevo otra vez, ¿sabes? De vez en cuando, ¿sabes? Tío. Esto apesta. Me gustas mucho. Lo siento, pero tu planeta está condenado. El asustamiento en Langtree. El asustamiento en Langtree. Bonitos gráficos. Hola, ardilla. Al pájaro este le gusta, pero la ardilla... No parece que le entusiasme, aunque sí... Ah, sí, me está siguiendo. Y puedo cambiar el color de las flores. ¿Qué dices tú? Hola, Wanderer. ¿Qué tal los sueños de anoche? No me acuerdo. ¿Pueden ser tan fácil olvidarse de ellos? Bueno, no te preocupes. Es una manayana muy bonita. Los pájaros están cantando. ¿Qué tal tú? ¿Vas a ver los fantasmas? ¿Fantasmas? Un grupo de espíritus ha invadido el pueblo. Todo el mundo está asustado. Es bastante divertido. Bueno, nos vemos. Hombre, me ayuda a volar el pájaro. Sin pájaro no llego. Pero si me pillo al pájaro, llego hasta aquí. Está guay, pero ¿y mi ardilla? Me quedo sin mi ardilla. Bueno. Por aquí hacia el antribilash. Ok. Hola pájaro. Oh, este quiere una canción completa. Azul, amarillo, verde. O era morado. Morado, amarillo, verde. Ajá. Y aquí le tengo que volver a pillar. Morado, amarillo, verde. ¿Quién eres tú? ¿Eres de por aquí? Sí. ¿Te sabes la canción del Overseers? ¿Qué? Inútil. Lo juro por ella. Este pueblo entero, unos cuantos fantasmas y todo el mundo es inútil. No tengo tiempo para hablarte. El mundo se está terminando. Vale. Y puedo ir por aquí también. Sí, pero vayamos primero al pueblo poco a poco. ¿Qué dice este señor? Oh, mi diosa. Goligi. ¿Qué está pasando? Mi casa está ahí mismo. Hay un fantasma de verdad. ¿Qué? Quiero verlo. No seas un héroe. El alcalde ya está por ahí hace un rato y no ha salido. Ah, vale. Ya se metió dentro hace un rato y todavía no ha salido. Este es el final de Langstreet, tal y como lo conocemos. Vaya cabones. Galán fantasma. ¿Qué es que puedes meterte con mi pueblo? Este es el alcalde. La alcalde, por lo que veo. A ver qué canción me está cantando. Repita, señor fantasma. Rosa, amarillo, naranja. Verde, verde, naranja. Verde, rosa y otro verde. Ya está. Se fue. Supongo que cantar ha hecho algo por una vez. Yeah, eres un buen chaval. Pero todavía estamos hasta el cuello de fantasmas hoy, así que estate fuera de problemas. Sigamos el rastro de fantasmas. Bartlett, oh mi diosa. Un espíritu oscuro ha aparecido en la casa de Ruby. He intentado sacarlo, pero bueno, ya sabes lo cabezona que es. Es una chica dulce. Bla, bla, bla. Si algo le pasase yo. Vale, pues luchemos contra el fantasma de aquí. ¿Qué te cantas tú? Oh, estaba sin sonido, sin colores. Derecha, derecha, arriba, derecha. Arriba, arriba, derecha. ¿Has ahuyentado ese espíritu cantándole? Sí. Qué bien que esté fuera de tu pelo, ¿verdad? No. No me está molestando. Simplemente vas cantando en las casas de los demás. Desagradecida. Maldita vieja. ¿Qué es ese pájaro? ¿No te vienes conmigo? Bueno, hay más fantasmas por aquí, ¿o qué? Estaba yendo por allá. El fondo está ahora desenfocado, pero cuando salto se enfoca y puedo caminar por él. Interesante. Más fantasmicos. ¿Qué dices tú? Máscara. Hola, Wanderer. Esto es un cementerio asustadizo, ¿verdad? Me encanta, bla, bla, bla. Tengo algo que enseñarte. Sé que lo sabes todo sobre la música, pero ¿cuánto sabes sobre bailar? Quiero enseñarte algunos movimientos, espera. Estoy constipado y hace fresquito. Por una vez siempre me aso grabando vídeos, pero hoy hace frío y voy en manga gorda. ¿Quieres bloquear movimientos que ya están esperando dentro de ti? Bla, 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 espíritu. No me he enterado. Me va a desbloquear movimientos de bailar, ¿vale? No se parece en nada el baile mío con el baile suyo, pero vamos a dejárselo pasar. Bonita danza, pero esto es solo el principio de tu viaje hacia la danza. Espero que nos volvamos a encontrar en un lugar ya donde la danza nos llame. ¿Quieres que te explique cómo funciona la danza? Supongo que sí. Está bien. Cierra los ojos e imagínate algo llamado controller. ¿Lo ves? Lo veo. En ese controller tienes que mantener algo llamado botón LB, el de abajo a la derecha, para bailar. Entonces, mientras estáis bailando, usa LT. Nunca me aclaro con los botones en cuanto tienen dos letras. LT es el de atrás, RT es el que tenía que pulsar para bailar. Usa LT y RT para cambiar tu baile. Puedes cantar a la vez. Y algunos bailes puedes hacerlo mientras te mueves. No estés asustado de expresarte a ti mismo. Pues le doy al RT y al RT y no pasa. Ha dicho RT, pero RT y LT no hacen nada. Sin embargo, LB sí que baila. ¿Qué significa esto? ¿Soy yo que una vez más no estoy entendiendo nada de lo que me dicen? O es el juego, es el juego, ¿verdad? Ha dicho RT, no LB. Pero bueno. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Una vez que estoy con RT, con LB... Una vez que estoy con LB, LT y RT cambian el tipo de baile. Pero todavía no sabemos para qué sirve esto, si es que sirve para algo. Parece que más fantasmas por aquí. ¿Dónde están? Hola, señor leñador. Pero sí es el Bardeling. Na, na, na. Problemas con los fantasmas. Intento asustar uno, pero no lo consigo. No estaba asustado de las hachas. Bla, bla, bla. Echémoslo. Esto desaparece entero directamente. Abajo, derecha, arriba. Abajo, arriba, derecha. Y así de fácil. En algún momento seré capaz de entender el lenguaje de los fantasmas. Tal vez en un New Game Plus. Aquí no hay nadie. ¿Dónde hay más fantasmas? No hay más fantasmas. ¿Qué dice la señora alcalde? Ah, el pueblo Yusanga Weidegos, sí. Y pensaba que los bardos no valían para nada. Ja, ja, ya. Tengo un favor que pedirte. ¿Puedes hacer más milagros? Cuando salen así las respuestas no me deja usar el joystick A. El derecho, sí, pero el izquierdo. Ah, vale, que el izquierdo es moverse. El derecho es cantar, perdón. He sido yo. Ya no sé cuáles eran las respuestas. Nada, nada, pues lo bueno. Y me goge. Visítale para aprender una canción. Sabes la canción bueno, Ja. ¿Puedes cantármela? No era lo que tenía en mente. No soy un gran cantante. Puedes hacerlo. No estoy tan seguro de eso. Haz lo mejor que puedas. De acuerdo. Prepárate que va a cantar junto a mí. Me ha roto. Vale, esto no va a funcionar. Está bien. ¿Pero hay alguien que pueda cantarla por mí? Sí. Otra persona. Un gran cantante. ¿Quién? Rubi. La vieja gruñona, sí. Y ella es la única otra que lo sabe. Bla, bla, bla. Hay que ir a la vieja entonces a que nos enseñe su canción. ¿Cuál era la casa de la vieja? ¿Era esa? Hola, vieja. Quiero aprender en la canción de Luber. Si es... ¿Sabes algo sobre eso? No. Y ya he tenido suficiente contigo viniendo a mi casa con tus exigencias. Rubi. Y ya he tenido... ¿Esa actitud no es buena? No te acuerdas de la canción de Luber. ¿No te acuerdas de la canción de Luber? ¿No te acuerdas de la canción de Luber. ¿No te acuerdas de la canción de Luber? ¿Esa canción que cantabas todo el tiempo? descantarla solo voy a hacer una vez, vale? hay que cuando llegan, vale vale ahora le estoy pillando el truco pero esa está difícil de controlar así que así es como va, gracias Ruby sabía que no eras tan hija de perra he cantado la canción para ti ahora os puedo inspirar todos un placer Ruby, chico vente, encuéntrame en el pueblo encontrémosla en el pueblo oh no muchos fantasmas de golpe que cuando canto se vuelven un poco locos tengo que derrotarles oh no, ellos cantan algo arriba, abajo, izquierda, derecha pa, pa, ta pa, pa, ta chico ¿sabes lo del árbol de Slumber? no, no he dicho que sí bueno ve ahí y canta la canción yo me quedaré aquí y me aseguraré de que la gente del pueblo estará a salvo no sé para qué sirvo sin cantar pero bueno tengo que ir al árbol de Slumber eso, eso que es le he dicho que sí lo sabía pero en realidad no lo sabía tal vez habría que leer este mensajito exacto en esa dirección para el árbol de Slumber no había más direcciones en realidad por las que no haya ido así que que tengo que cantarle a este a otra canción de estas como me cuesta más o menos se está pixelando corazoncito bienvenido al mundo espíritu te recuerdo ¿qué estás haciendo aquí? he entregado mi mensaje así que solo estoy paseando por tu mundo vicariosamente sintiendo el amor incondicional de ella por toda la existencia cosas como esas un segundo así que tú eres real sí bastante sí y el mundo se está terminando sí y ¿cómo lo detenemos? ¿el tener qué? ¿cómo detenemos el mundo por terminar? bueno una cosa que podría detenerla es si alguien cantase la canción earth song canción de la tierra eso es yo puedo hacer eso ¿cómo va? oh tío es como no tan fácil la earth song no tiene melodía lleva la combinada lleva la combinada ¿cómo es will en español? voluntad la combinada voluntad de la vida de todo este planeta es una cosa entera bueno ¿cómo lo aprendo? háblale al overseer gran castillo no puedes perderlo como una quest jeje sí buena suerte bardo vayamos a ver al famoso overseer ahí está su castillo al fondo y ahora esto se vuelve plataformeo esta planta crece en la dirección en la que canto interesante metámonos en la cueva ¿y ahora hacia dónde? aquí abajo hay planta hacia arriba planta ya no más eh maldita aquí hay techo ¿qué pasa aquí? esto supone que es niebla está agarrándose ahí del gorro como si le estuviese afectando o algo el poder de la canción se deshace de la niebla vale habré que bajar eso para luego subir qué inteligente soy eh no necesito ni un segundo para descifrar estos puzzles ahí puedo en vez de cantar todo el rato puedo mantenerlo ah interesante no soy tan inteligente después de todo pajarito ¿qué cantas tú? arriba arriba abajo abajo arriba arriba abajo abajo derecha derecha abajo y otra vez para llevármelo pero ahora ¿hacia dónde? ¿o no? no veo nada tengo que llevarme el pájaro por aquí derecha derecha abajo y otra cueva está lejos el castillito esta planta ya más no ah vale y ahora tengo que traer esa de ahí que no me está haciendo mucho caso vale ¿qué pasa si me tiro? ¿me muero? no sé si comprobarlo creo que de momento no no lo arruinemos otra vez niebla oh no ya me he caído vale no pasa nada parece es justo al lado creo que llegamos al castillo y lo dejamos será un buen punto ¿cómo subo ahí arriba? hay que venirse desde aquí o no vale pajarito abajo abajo izquierda pero ahora no puedo saltar sin que el pájaro se vaya abajo abajo izquierda si le doy arriba también salta en vez de abajo izquierda entonces ¿cuál es el truco aquí? ahora no puedo irme de aquí ah vale aquí hay una planta que no había visto no llévame planta vale así ¿por qué no se mueve? ah oh oh vale ahora hacia allá gracias señora planta y ya estamos más niebla oh no me he tirado abajo izquierda izquierda arriba no abajo izquierda izquierda arriba otra vez abajo izquierda izquierda arriba y no había que ir más a la derecha abajo izquierda izquierda arriba aquí así ahora cuidado no caerse ah vale puedo mantener una sola nota y se libera la niebla o es que ya se ha liberado porque hemos llegado a esta zona sí creo que lo segundo aquí está el castillo que nos espera en su interior ¿por dónde? ah vale que hay escaleras aquí hombre un gato hada es Mew Mew oh my gosh por favor dime que tú eres el overseer el overseer meow is not yo no soy supongo que eso está bien bueno está el overseer around por aquí he venido un largo camino para verle por mi maestro el rey de sueño está tomándose una siesta y no puede verte hasta que se despierte oh ok ¿cómo de largas son sus siestas normalmente? normalmente unos cuantos años oh qué putada ¿qué? entonces tengo que esperar unos años ya verás que le despiertas con tu canción he dicho normalmente pero esta siesta ha estado yendo por centurias no tengo centurias ¿se dice centuria en castellano? ¿centenario? no no sé por favor podemos despertarle estoy una importante quest yo entiendo pero no le gusta que se ve que le despierten tienes que estar engateándome tomándome el pelo pero era un chiste de gatos yo puedo yo puedo hacerlo si tú estás asustado yo puedo cantar muy fuerte es como mi cosa eso no va a funcionar solo la campana encima del castillo puede hacerlo no debería haberte dicho eso no ringues la campana voy a hacerlo totalmente oh no oh no no lo hagas me vas a detener oh no no me detengas oh no me está atacando hey espera eso está resignándose a usar la violencia patético en vez de resolver las cosas con cantos como la gente civilizada decepcionante este gato hada mi canción no funciona contra él o ella no has tenido suficiente no no sé cuál es el gran por qué es tan importante por qué te importa esto es su trabajo ¿verdad? aprender la canción y luego podrá irse a dormir puedo ver que no es imposible detenerte pero si traes esa determinación contigo el señor rey del sueño seguro que te ayudará bye bye ¿cómo toco esta campana? ah vale hay que empujarla con mi voz ¿está funcionando esto? parece que sí porque la cámara está haciendo zoom out me hablan en fantasma ¿qué? 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 oh no va a hacer que pueda entender su lenguaje o algo así ¿me entiendes ahora? sí fantástico así que ¿por qué estoy despierto? el mundo se está acabando oh sí y me he aventurado en el mundo de los espíritus y he resuelto algunos puzles y luchado con un gato mariposa para poder venir a encontrarte a conocerte quiero que me enseñes la earth song oh oh Lee es un gato gordo lo siento por eso estar despierto no es lo mío eso está bien ¿vas a enseñarme la earth song de verdad? no los canales de la earth son los canales de voz de la earth son de toda este de toda la vida en este planeta y si toda esa vida no está en perfecta armonía esa canción no funcionará así que no veo el sentido así que no vas a ayudarme pero ¿qué hay de toda la gente en la tierra? ¿sí? ¿qué hay del resto del universo? todo se va a ir es el orden natural de las cosas me estás pidiendo que doble de las reglas solo para salvar esta pequeña trozo de cosa un poco egoísta ¿no te parece? y no no me apetece hacerlo de todas formas ok de vuelta a dormir ahora no espera hay fantasmas asustando Langthry eso suena duro bueno buena suerte con eso y ya está así es como desapareció el universo no puedo creerme ese tío lo siento pequeño bardo debería de verdad rendirme no bueno quiero decir podrías pero yo creo en ti pequeño bardo no lo hacía antes pero ahora tras ver tu determinación lo hago creo que puedes de verdad cantar la airsong pero como si el overseer no me va a ayudar hay 6 más y cada uno tiene un trozo así que tal vez que le den a este tío y vamos a encontrar a los demás ¿dónde? se encoge de hombros una cosa de uno en uno ¿de acuerdo? lo primero tienes que encargarte de esos fantasmas del pueblo vale yo me piro sal del árbol por tu izquierda peace ok pues este ha sido supongo que ya se va a acabar el capítulo no sé si bueno voy a moverme a ver si sale de verdad fin del capítulo y así podemos tener un cierre bonito no no es fin del capítulo pero bueno lo voy a dejar aquí y bueno eso ha sido los primeros minutos de Wondersong a mí me ha gustado pero creo que no es exactamente trepidante para un let's play y tampoco esto es un canal en el que quiera hacer let's plays largos al menos de momento en plan muchos capítulos y tal uno así de un solo vídeo o tal vez dos sí pero eso no quiero ponerme ahora a subir capítulos de esto cada semana así que vamos a hacerlo aquí vamos a dejarlo aquí si te ha gustado coméntalo para que lo sepa si no te ha gustado coméntalo también para que lo sepa y bueno eso nos vemos por ahí en otro vídeo